Cuando yo estaba pequeño y la gente me preguntaba yo que quería hacer cuando grande la verdad yo podría haber dicho como astronauta, policía pero si hay una sola cosa que yo hubiera deseado cuando pequeño era que cuando grande yo fuera Beyoncé lastimosamente la oportunidad más cercana a eso que tuve fue hace aproximadamente un año larguito cuando ella anunció que estaba embarazada, pude haberme matado y así reencarnar en uno de sus mellizos y así ser parte de su familia, pero no se pudo y ahora simplemente me toca escuchar el álbum que acaba de sacar junto a su esposo Jay-Z, Everything is Love Hola Nicoleros, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M ¡Bienvenidos a un nuevo video! Chiquitos, si aún no están suscritos al canal de Nicolás M, ¿qué esperan para hacerlo? dale click al botoncito por allá abajo a la campanita también para recibir las reacciones más divas de todo YouTube en tu celular únete a la familia de los Nicolover vamos pues a reaccionar que estoy súper ansioso por escuchar ese álbum Bueno bebés, comenzamos el álbum con Summer No sé por qué me recuerda como a las vibras de Bonnie Clyde Zero Tree ¿Esta es una colaboración? No Oh my gosh, me encanta como la portada del álbum Yes, honey Amo estas pequeñas referencias a Azuz Beresh Blue Sorry chicos, estaba buscando la letra de la canción como para ir entendiendo más la vaina Play again Ok Ahora es chistoso porque esta canción habla sobre hacer el amor Me encanta la complicidad que han alcanzado o sea pensar en su primera colaboración que fue Bonnie & Clyde Zero Tree y gordos ahora Y me encanta como carajos Están esas metáforas Come and swim in my ocean Ven y nace en mi océano Bam No bebé, ¿qué es esto? Esto está en ustedes que me encanta Y es raro que yo haya dicho leer la referencia a Blue solo por el color Blue sabiendo que es una canción de sexo Aunque como hicieron a Blue Que no moleste Chiquitos, perdón pero es que la letra de ese verso o sea justo leí cuando él dice como Si le pudiera sostener el cabello para siempre estaría bien para mí Bitch Así es como tienes que tratar a Beyoncé, Jay-Z Amo ese instrumental de cómo está terminando Bueno, esta es Ape Shit y por lo que ya reaccioné ya como pudieron ver pues vamos con Buzz Voy igual a ver la letra Demos gracias a Dios porque este álbum está en Spotify para no tener que pagar la suscripción a Tidal Y el ritmo O sea, los ritmos que están trabajando acá Ok, me gusta que en esta Jay-Z entra en el segundo verso No en el tercero Eso lo hace parecer más como un álbum en conjunto Me fascina O sea, me quiero ya aprender esta canción porque es muy Yo soy el jefe, putos O sea, quiero que sepan que Beyoncé literalmente acaba de de, de, de cantar Mis tataranietos ya son ricos Pero Se me cayó el celular Y yo no soy miente de Beyoncé Pero Oh my god Definitivamente Verdad de atrás ha sido una muy buena opción porque puedo complementar las cosas Me gustan mucho las instrumentales Siento que literalmente es como la evolución de desde Lemonade hasta ahorita Coachella hasta 444 y luego Coachella Siento que es como el hijo perfecto, pues de esos tres acontecimientos Lemonade, 444 Coachella ¡Ah! ¡Bitch! ¿Escucharon eso? Oh my god ¿Escucharon eso? Shout out Era Blue Shout out to Sir and Rumi Love Blue Oh my god Oh my god Amo como incluyen a Blue desde que ella pudo salir en cosas desde esta canción que se me olvida con, con Jaycee en su álbum este del Santo Grial luego Blue la canción luego en el video de Formation ¡Bitch! Me encanta ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Bitch! Amo que esta empiece con Jaycee ahora si ya empieza a coger mucho más cara de algún colaborativo de algún dual perdón no colaborativo ¡Bitch! y lo que vos me gustan son las letras o sea ver las letras creo que ha sido como en serio asombroso porque las letras están tan bien escritas ¡Bitch! y me fascina como de este tipo de música tipo rap hip hop que se o sea siento que es como un rose de la vida real o sea como que siempre tienen referencias a su vida real y eso me fascina me encanta como por ejemplo ahorita a Beyoncé diciendo que sus tatarinietos ya son ricos y él ahorita diciendo como tiempo para recordarles que yo soy negro ¡Oh my god! ¡Bitch! ¡Stop! 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 si me hubieran importado mis números yo habría puesto mi mi limonade en Spotify ¡Bitch! ya creo que ya billones de cariño tú estás como o sea ni siquiera creo que la cámara de casa coger ¡Bitch! estás Beyoncé en serio putos está en otro nivel y se me aguantan todo lo que va a fangirlear con las letras porque ajá las estoy leyendo y porque es Beyoncé y porque y gracias a Dios no le importan los números y ya puse la música en Spotify así los pobres mortales podemos escucharla ¡Bitch! ¿Ese es Jay-Z? es Farrell es Farrell ¡Bitch! Baby prefiero esto mil veces que Happy oh my god esto se escucha super no me entera ¡Bitch! cuando Blue tiene como seis años y ya es una pinche badass él acaba de cantar y cuando mi pequeña Blue dice ¿Quién nos va a parar? ¡Ah! en este verso básicamente está narrando que el man o sea con el que ella terminó antes de estar con él debe lamentar el día en el que ella se quedó por el teléfono con Jay-Z en lugar de con él me fascina todo el shade que están tirando en este álbum ¡Vivo por eso! Bebes pareja más poderosa en la industria no hay creo que ese juego solo la ha sabido jugar bien Beyoncé porque ni Madonna ni una Gaga ni Britney Spears nadie ha sabido jugar el juego de cómo crear un imperio en familia si alguien debería decidir qué es una familia en este mundo no debería ser ni la Biblia ni el Papa ni el gobierno debería ser Beyoncé porque ella es la única que lo tiene claro mis amores ¡Bitch! o sea que es esta perfección de álbum y como es que continúa la línea de Formation en que aman sus raíces negras bebes si yo fuera ¿qué? si yo fuera artista creo que también haría súper apologías a mis raíces latinas ¡Bitch! América es una modafoca con nosotros enciérrenos disparenos disparen nuestra autoestima hacia abajo que nosotros no merecemos verdadero amor pero la reina negra nos rescató ¡Bitch! o sea voy a decir algo que va a tener como contraindicaciones pero quiero un hombre que me trate como Jay-Z después de Lemonade o sea como que me ponga en el sentido de reina que es Beyoncé ¡Bitch! ahora entendemos por qué estás con él ok ¿podré hacer una bailada? pensé que iba a ser como una bailada no me molesta para nada que sea así ya me imagino yo cantando esto pensando en mis amigos my friends my friends re friends ¿verdad? oh my god esto es muy lindo en serio está haciendo como toda esta canción para sus amigos ¡Bam! y los beats que se está manejando bitch Beyoncé o sea quiero decirles que esto es la misma Beyoncé de Crazy Love es la misma Beyoncé de Single Ladies es la misma Beyoncé de Drunky Love sorpresa para los que no lo recordaban Beyoncé es negra oh my gosh están hablando sí como de esta comunidad las comunidades negras en los Estados Unidos pueden que a veces sean como muy de lados y lados sean como muy retadoras como tú no te metes conmigo pero o sea entre esos mismos bandos hay una unidad tan linda y están haciendo una apología de eso y me encanta a esa unidad hablando de eso chicos paréntesis hace poquito me leí un libro súper 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 bueno que trata como yo creo que se va a convertir en un clásico de esos tiempos se llama The Hate That You Give el odio que das en español o sea como t-h-u-g y trata como todo sobre esta situación que viven los negros en los Estados Unidos de que los matan por ser negros la policía y se llama la ruptura es Angie algo léanselo chicos y por eso es que entiendo un poquito más como el sentido de esta canción en el sentido de la unidad de estos bandos de como las comunidades se unen porque fuera de ellas las atacan tienen que unirse como nos pasa la comunidad gay o como debería pasarnos aunque esta última frase me deja como no estábamos destinados a ser amigos bech alguien tendrá que explicarme esta canción más afana donde estaría sin mis amigos bech si mis amigos están viendo esto en serio yo tampoco sé yo quedaría sin ustedes esta tiene más pinta de abuelada pero no voy a decir nada les dije no me puede adelantar está en ritmo podría ser mi favorita bech esta está como más protegiendo pues a su familia bech el niño me estaba llamando papá bromeando tú no suponías o sea tomar esta cosa de papá tan literalmente me fascina ay Dios mío no ella no necesita oh my gosh ella no necesita ni siquiera un nombre completo es Beyoncé n-word bech chiquitos y si ustedes no saben esto la palabra n ya saben de n-word n solo le pertenece a los negros como a los homosexuales nos debería pertenecer la palabra queer más o menos viene por ese mismo estilo un insulto que convertimos en algo de nosotros y es solo de nosotros o sea si no eres así por favor no respetes no lo toques no lo digas pequeña lección con y culo celo están hablando del amor están hablando de todo lo que es que es humanidad que es incondicional están haciendo una analogía del amor con los huevos que es como cuando los rompes los preparas nunca pensé en el amor como unos huevos no como esos huevos al menos no como huevos reales y eso es más Jaycee yes acabo de cantar hice mis propios olas así que ahora ellos son anti-tidal bebé no es que seamos anti-tidal es que somos pobres me gusta que todo este album está en un momento ha sido como muy freedom se encuentra con formation I like purple rain entienden la referencia de purple rain y ay se me olvidó no sé tengo todos los nombres de los cantantes de los ochentas menos friends oh my god ahora manos donde las pueda ver es un falso arresto bitch este album o sea para la cultura negra estadounidense este album va a ser como huge bitches huge bitch billón se puede rapiar yes me fascina como o sea la unidad familiar que hay en este album acaban de hacer un shoutout a sir a rumi a blue bitch tú me hiciste tú hiciste algunas cosas tú me hiciste algunas cosas pero el amor es más profundo que tu dolor y siento y creo que tú puedes cambiar se acuerdan cuando terminó limonade con all night bitch ella sabe que la respuesta es el amor pam 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 bitch acá le está aceptando como no más clubs ni cali curfuts no sé qué sea solo oh my gosh estoy enamorado de esa canción esa frase está súper linda esta playa no siempre ha sido un paraíso pero las pesadillas solo duran una noche bitch a la cachetana skaters nosotros vinimos nosotros vimos nosotros conquistamos y ahora estamos enamorados y muy felices estamos felizmente enamorados OMG si ahorita estaba sin palabras con el video de Ape Shit bitch estoy totalmente sin palabras con lo que ellos hicieron porque como les decía tenía miedo al comienzo de que las dos primeras canciones fueron como muy Beyoncé hace los dos primeros versos y el tercero lo hace Jay-Z porque eso lo hacía parecer más como un álbum colaborativo o sea como que Beyoncé invitó a Jay-Z para hacer un álbum más no como Beyoncé y Jay-Z hicieron un álbum si me entienden entonces tenía miedo pero luego como que todo esto se arregló cuando Jay-Z empezó a entrar en el segundo verso luego ya él empezó a encabezar la canción y eso lo hizo sentir como un álbum tan unido tan perfectamente hecho chiquitos como fan de Beyoncé este álbum me marca muchísimo porque en serio como les decía sentía miedo de que ella no pudiera elevar el nivel pero cada vez lo está haciendo más chiquitos y es como bitch que va a hacer ahora o sea ahora siento miedo de que vendrá después de Everything is Love pero sé que ella lo va a solucionar porque en serio Beyoncé es como la puta ama de este juego ella lo inventó ella lo creó ella hizo las reglas ella cambió las reglas a su favor y oh my gosh además lo que yo les decía chiquitos si este álbum es importante para el Behype me imagino para un fan de Beyoncé y que es negra en los Estados Unidos porque tiene demasiado significado y demasiadas referencias que yo quizás no entiendo entendí como las que eran bastante explícitas que son fuertes o sea como por ejemplo esta de las manos donde las pueda ver esto es un falso arresto o dispárenos América bitch quiero ver yo reacciones se los juro que me va a pasar un muy buen tiempo viendo reacciones de chicos como Sacha y Campbell y cosas así porque deben ser como bitch wow comenten por allá abajo tu canción favorita de Everything is Love la mía es complicado porque tiene como ritmos súper chéveres me gusta el shade que tiran en otras pero The Lemonade mi favorita y mi favorita de todos los tiempos es All Night The Lemonade y es porque sé que todo se puede solucionar con amor chicos y si todos lo hacemos con amor nos va a ir súper bien como yo hago cabio para ustedes entonces dicho esto mi favorita es Love Happy pero yo quiero Love Happy Happy Love esperen Love Happy entonces comentenme en la de ustedes por allá abajo y síganme en mis redes sociales como arroba niculosm para estar mucho mucho más mucho más cerquita nicolors hasta la próxima los amo los amo en serio ¡Gracias!